Octubre es el mes donde casi 100.000 aiceninos deberán acudir nuevamente a las urnas para expresar su preferencia sobre la persona que lidere al gobierno regional por los próximos cuatro años. Hasta ahora, el único nombre asegurado es el de Andrea Macías Palma, militante socialista que irá por la reelección, acto cívico en el cual un actual consejero regional espera ser parte de la papeleta. Se trata del representante de la provincia de Capitán Prat, Jorge Abello Moll, quien levantó su candidatura independiente a través del servicio electoral y busca obtener los patrocinios respectivos para poder oficializar su candidatura. Bueno, efectivamente estoy en ese proceso de juntar patrocinios para eventualmente ser candidato a gobernador regional en el mes de octubre, las próximas elecciones. Por ser independiente, como tú bien señalas, la ley exige eso y eso se hace a través del CERVEL y los patrocinios se logran a través de la página de internet y las personas que quieren apoyar y aportar a propósito lo hacen a través de la página y con su root clave única, en fin, hay ahí un procedimiento. Y esto nace principalmente porque personas de diferentes territorios me lo solicitaron. De a poco fue creciendo esa idea y finalmente decidí avanzar hacia eso. De acuerdo al propio Abello, su intención de querer dirigir las oficinas de calle Ejército 405 radica en que la propia ciudadanía le habría manifestado su decepción en cómo Macías Palma ha ejercido el cargo cuestionando su rol unipersonal. Hoy día a propósito de la motivación tiene que ver con que hay mucha decepción en muchas partes, en muchos territorios, en muchas personas respecto de la actual gestión de la gobernadora. Hay aspectos que uno esperaba que fueran distintos, el liderazgo, la gestión. Esperábamos un proyecto de desarrollo regional que fuera convocante, amplio, donde todos se sintieran representados y más bien nos encontramos hoy día con un proyecto más bien político, unipersonal, que busca más bien la continuidad de la persona que está a cargo más que el interés regional. Otra de las críticas que efectuó Abello a Macías apuntó a los problemas en materia de ejecución presupuestaria, la cual llega a tan solo un 5,9% hasta el mes de marzo, siendo la penúltima más baja del país. Añadió que una de las piedras de tope ha sido la personalidad de la gobernadora, lo que ha repercutido en una mala relación con el Consejo Regional. La primera y la que más ha calado en los territorios y en la región, yo diría que primero es la ejecución presupuestaria, o sea, ese es el primer mandato que tenemos desde el gobierno regional, desde siempre. Tú recordarás bien, antes, obviamente, el tema era cómo logramos aumentar el presupuesto en la región. Hoy día, en este último periodo, más bien hemos visto cómo tratamos de disminuir nuestro presupuesto regional para ajustarnos y ojalá el número final sea lo más bonito posible. Eso es lo que la gente no quiere, quiere un liderazgo que sea convocante, no un estilo Luis XIV, como se ha escuchado ahí, el Estado soy yo, o sea, la gobernadora soy yo, el gobernador soy yo, y yo tengo la, por tener el mandato ciudadano, yo tengo la verdad. No, eso por lo menos conmigo no va. De esta manera, el exdemócrata cristiano buscará en las próximas semanas reunir las firmas para llegar a la papeleta final de octubre y disputar la gobernación regional como candidato independiente. Gracias.